La actriz invitada en el mundo del arte, guiada por uno de los mejores maestros cubanos formador de actrices y actores, la cual quedó enamorada de la actuación. Recibamos en Sobre las Tablas a nuestra querida y admirada Jenny Soria. Recibamos en Sobre las Tablas a nuestra querida y admirada Jenny Soria. Hola Jenny Soria. Recibamos, encantadísima de que estés con nosotros, puedes sentarte. Encantada yo. Gracias por la invitación. Jenny, ¿dónde naciste? Pues nací en Ciudad de La Habana, en el municipio de Jotubre, en Lautun. Mmm, y tu fecha de nacimiento, me dijeron que no, que no. 7 de septiembre. Ya. Creo que con eso basta, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Somos en eso parecidas, ¿eh? Claro, no se falta más nada, señores. De niña, eras una niña introvertida, extrovertida, cotidionalmente era como muy tímida. ¿Sí? Sí, pero en la escuela, desde la primaria, siempre estaba como que en todas las actividades culturales, si no era declamando alguna poesía, me ponía entonces también a imitar en aquel tiempo, era todo Shakira, Celera, me encantaba imitar a todas esas artistas bailando. ¡Qué bien! Y después también se hacían como algunos sketch, como le llamamos, ¿no? De algunas obras de teatro, como tal. Eso lo estuve haciendo siempre en primaria y en la secundaria. Y en secundaria. En secundaria. ¿En tu familia hay antecedentes de artistas? Mira, yo siempre lo digo, que mi mamá me dice que es como una actriz frustrada, yo creo que todas las madres de las actrices tienen un poquito de eso, ¿no? Y creo que nosotros venimos como a cumplir la misión de esos deseos de... Yo creo que sí. Sí, un poco pasa con... Si no es mamá, es papá. Y me pasa un poco con mi mamá, que me dice que... Ella siempre me dice que yo tengo la bendición en esta vida de poder hacer lo que... A ella le hubiera gustado. A ella le hubiese gustado. Quizás en aquel momento, en la generación de mi mamá, era como un tiempo que no tenían el conocimiento de cómo se entraba a las escuelas de la ENA. No había cómo saber, cómo llegar al mundo del arte. Y ella ve en mí muchos sueños cumplidos. Así que sí, mi mamá tiene un poco como que toda esa sensibilidad también como actriz. Como tú me dices que eras un tanto tímida en tu vida cotidiana, aunque te dedicabas en algunos momentos a bailar y actuar en la escuela, en la primaria. Ahí se me quitaba toda la pena. Tú sabes que yo creo que casi todos, en algún momento, bailamos y actuamos en la primaria. ¡Claro! Es ahí donde uno se empieza a reconocer y a decir, espérate, me gustó un poquito esto. Pero hubo un momento en tu infancia que te influyó y que te inspiró para dedicarte a la actuación. Creo que fue una película y una actriz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En la película Clandestino, con Isabel Santos. Todos sabemos también el clásico que es esta película, pero en particular la actuación de Isabel Santos me marcó mucho. Por lo que sentí en esas últimas escenas que tiene esa película, cómo una escena puede transformarte, puede cambiar tu forma de pensar, decisiones, dije que qué poderoso es el arte y lo pude encontrar a través de esta película y con esta actriz. Yo creo que es una película memorable, esas escenas son memorables también para cada uno de los cubanos. Sí, señor. Es como algo, es un hito. Total. En el cine. En el cine. Y entonces decidiste dedicarte a la actuación o comenzaste a hacer actuación un poco más en serio, ya apartándonos de la escuela primaria. ¿En dónde? Bueno, fue en la Escuela de Instructores de Arte, porque yo hice las pruebas de la INA. En las pruebas de la INA, la primera vez no pude aprobarlas. Me tomó una decepción muy grande, pero apareció en ese momento el proyecto de la Escuela de Instructores de Arte, que era también para ser profesores de actuación. Estas pruebas también fueron bastante difíciles y me dieron la oportunidad de empezar el prepa a ser décimo once y doce grado. En doce grado me retiré de la escuela, pues tuve como otros objetivos, porque estando en la Escuela de Instructores de Arte no podíamos hacer las pruebas de ELISA y yo estaba como muy interesada en poder hacer las pruebas de ELISA para poder ejercer como actriz. Sí. Terminé la Escuela de Instructores de Arte donde aprendí muchísimo de actuación. Tuve profesores, Pedro Ángel Vera, que Dios lo tenga en la gloria, como profesor de director, Iliana Chávez como profesora de actuación. Fueron mis primeros pasos también en lo que es todo, aprender lo que es perder el miedo escénico, caracterización de un personaje, ya trabajar la actuación en otra profundidad. Y pues terminando la Escuela de Instructores de Arte, tuve que volver a empezar el doce grado en la Facultad de Obrero Campesino porque la Escuela de Instructores no facilitaba el doce grado completo, solamente en letras. Y estando en la Facultad de Obrero Campesino, comencé con el grupo de Humberto Rodríguez en el Olgalonso. Bonito. Estar haciendo la facultad pero sin desconectarme del teatro y estar preparándome para hacer entonces las pruebas de ELISA. Fuiste entonces parte del grupo de Olgalonso y Humberto Rodríguez. ¿Qué me puedes decir de esa etapa? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo influyó en ti como actriz? Y bueno, sobre el profesor. Yo creo que has sido profesor de media Cuba. Media Cuba. Tú estás ahí con nosotros, por supuesto. Con Humberto, como decía él, lánzate a la piscina. Nos entregaba a personajes, nosotros con 17 y 18 años, que yo decía, ay Dios mío, estás loco, como María Antonia Blanche Duwa, personajes con unas psicologías enormes. Y también en el grupo de Olgalonso, tengo hoy la bendición de tener amigos grandes de ese momento que han quedado. La energía tan linda que se vivía en ese grupo creo que no la he vuelto a vivir porque todo era tan sano, con tantas ganas, con tanto compromiso y con tanta pasión por poder hacer y poder uno todo el tiempo poder evolucionar y aprender. Con Humberto, además que me preparó muchísimo también para las pruebas de ELISA. Me preparó para las tablas y en ese grupo de Olgalonso también iban muchos directores a hacer algunos castings para quizás telenovelas, películas que estaban haciendo. Y Humberto hacía peñas. Las sigue haciendo, continúan, en la Casa de la Cultura de Plaza, donde iban muchos directores y ahí se me presentaron oportunidades. ¡Qué bien! Sin haber aún entrado en la escuela de ELISA, se me presentaron como dos oportunidades de directores que fueron buscando actrices para personajes pequeñitos y cositas así, pero bueno, era como estar, tú sentías que estabas yendo por el camino que... Yo creo que tú eras una de las actrices de Olgalonso que más se destacaba. Tenías una serie de personajes. Una vez, o sea, yo creo que no estuvimos en la misma época. No, no estuvimos en la misma época. Y yo una vez fui de visita a Olgalonso y estuve viendo pedazos, él casi siempre hacía, y yo creo que lo sigue haciendo, pedazos de obras clásicas. De obras clásicas. Y realmente llamabas mucho la atención porque eres, eres, pero bueno, en ese momento ya demostrabas que tenías mucho talento y hacías ya unos cuantos protagónicos en el grupo. Sí, la verdad yo tuve esa suerte con Humberto. Humberto es una persona que ha influido mucho en la vida de todos, por lo menos de los actores que han pasado por su... Y de las cosas cómicas que tiene y también de aconsejarte para cosas en la vida, porque creo que un director también es eso, ¿no? Es cierto. Yo tengo entendido que luego te esforzaste muchísimo para poder entrar a ELISA. Lo lograste. Sí, en la primera vez que fui a hacer las pruebas, yo dije, de aquí no me saca nadie, porque yo le tenía mucho miedo a las pruebas de ritmo y coordinación. Porque eran las primeras pruebas que realizan y yo decía, Dios mío, que ni tan siquiera me den la oportunidad que me puedan ver en alguna improvisación o que me puedan ver como actriz y que la primera prueba sea ritmo y coordinación y yo por dos palmadas y algo que no pueda dar bien, pueda perder mis sueños y lo que quiero. Y me tuve que preparar mucho en eso, en ritmo y coordinación. Le tenía pánico esas pruebas. Y recuerdo que estando en ELISA iba a hacer la prueba y a la primera me equivoqué un poco. Dice, explícate, pero me quedé así. Y al mismo profesor, el jurado, le dice, un momento, por favor. Respiré y dije, vamos. Lo hizo por lo más grande. Dice así y volví. Y cuando yo pasé esa prueba, dije, estoy adentro. Entonces fue un proceso para ti muy provechoso e intenso. E intenso. La universidad es una de las etapas más lindas que creo que puede tener un ser humano. Está siendo de lo más interesante conversar con Jenny Soria sobre las tablas. La universidad es una de las etapas más lindas que creo que tiene un ser humano. La universidad es una de las etapas más lindas que creo que tiene un ser humano. Hablamos entonces ahora un poco sobre algunas obras de teatro. Y yo quiero que tú me digas, cuando yo te menciono un nombre, que me digas lo que te viene a la mente de esa obra de teatro. Pero fíjate, debes incluir anécdotas, directores. Sí, me acuerdo. Sí, está bien. Entonces estamos listas. A ver, criaturas de isla. Uf. Como la menopáusica. La menopáusica. Eso fue un experimento que hicimos entre danza contemporánea con actuación. Lo hicimos con Lineth Rivero, que es una bailarina de danza contemporánea. Entonces eran como varias facetas que pasa la mujer. Y a mí me tocaba el personaje de la menopáusica. Y entonces a través de la danza contemporánea, también con textos y situaciones, pues desbordábamos todas las frustraciones y confusiones que puede tener una mujer pasando durante esta experiencia. Que es como un cambio que te viene así de momento. Y en ese momento pues estaba más jovencita también y me fijaba mucho. Entonces en mi mamá no le decía nada. Porque en ese momento estaba pasando por el proceso y yo no le decía nada. Y la observaba así escondida. Para ir cogiendo, nutriéndome de varias cositas y de varias mujeres que estaban pasando por ese proceso. ¿Dirigió la misma bailarina? Sí, Lineth Rivero. Lineth Rivero. ¿Escándalo en la trapa? ¿Escándalo en la trapa? Con Tony Díaz, que en paz descanse, que Dios lo tenga también en la gloria. ¿Escándalo en la trapa? Pues creo que con este personaje, Enriqueta Faber, digo, nada en la vida está por gusto. Porque bueno, después, creo que hablaremos un poquito después del cine, vino el personaje de Juana de León. En teatro hice Enriqueta Faber. Un personaje con un carácter temperamental intenso. Una puesta en escena fenomenal de Tony Díaz. Cuando yo entré a hacer esta obra, ya Tony no estaba en el grupo. Era una reposición que se estaba haciendo. Y para mí fue un regalo hermoso de poder estar haciendo esta reposición de Tony. ¿Y Chicago? Chicago, con Belma Kelly, también me dio la oportunidad de decir, ay Dios mío, pues vamos a ver qué se puede cantar. Porque en Chicago tuvimos profesoras de canto maravillosas también, coreógrafos. Y fue teatro musical, fue para mí una experiencia de teatro musical que jamás voy a olvidarla. De hecho yo deseo, te lo juro yo, deseo muchísimo volver a ser Belma Kelly. Es que el teatro musical es algo complicado. Muy, muy, muy complicado. ¿Cuán complicado te fue? Yo pasé por muchas facetas donde decía, no puedo, no puedo, y te bloqueas. Porque también cantar, no solamente es cantar bonito, sino cantar en teatro, hacer ejercicios físicos para mantener lo que es el cardio, al estar bailando, toda la coordinación también con la voz. Entonces es una preparación física fuerte. Que tienes que ponerte con mucha fuerza y decir, vamos, sí, podemos hacerlo. Y creo que en la repetición de estar haciendo las cosas es ahí donde está el logro. Pero la primera, sí, me chocó mucho. Me chocó mucho el cantar. Quiero también que me digas, por ejemplo, personajes, lugares, cosas que te vienen a la mente. Con la señorita Julia. Bueno, Personas, Lugares y Cosas, porque yo dije, vamos a unir dos obras, porque está la obra Personas, Lugares y Cosas, con Jan Martínez Gamboa, que es mi director de Teatro La Montaña. Que fue el personaje, Emma, que me dio un premio a caritato. ¡Oh, qué bien! Súper lindo, que no me lo esperaba, la verdad. Y está la señorita Julia, que fue el año pasado con el Teatro Buendía, con Sandra Lorenzo. Dos experiencias totalmente distintas, estilos distintos. Y por suerte fue, Personas, Lugares y Cosas, fue en el año 2019. Y la señorita Julia fue el año pasado con Sandra, en el 2022. Llega entonces Farándula. Farándula. Con Yasmila. Ay, sí, por favor. ¿Pudieras comentarnos sobre tu experiencia? Farándula es una obra que ya hemos visto mucho y que hemos visto por diferentes elencos. Entonces, tu experiencia específica con Farándula, bueno, con la dirección de Farándula y con todo lo que conlleva, porque Farándula es toda una, tiene campañas de publicidad que son inmensas. Es una historia. Yo le agradezco mucho a Yasmila, porque yo creo que yo en esta temporada donde yo trabajé fue como la quinta o sexta temporada de Farándula. Y me interesaba mucho hacer algo fresco, divertido. Me gustan mucho los personajes oscuros. Creo que a todas las actrices nos gusta muchísimo. Pero también Farándula es como un reto. Era un reto a hacer también situaciones cómicas, a hacer personajes con otro tipo de estilo. Y el elenco que estaba también en ese momento con Farándula, todos son grandes amigos míos, donde tuvimos una energía, una conexión trabajando, espectacular. Fue una experiencia, estuvimos un mes y medio con las funciones en la rampa, siempre a teatro lleno. Y de verdad también fue una experiencia linda con el personaje de Sara. De Sara. ¿Aprendiste de Yasmila? Cómo no, cómo no. Yasmila es todo el tiempo estado alerta. Es como, es una persona que no se rinde, no se rinde. Es todo el tiempo, señores, si hoy tenemos 50 personas, vamos a hacer todo lo posible, porque existan 150. Aprendí mucho de marketing también con Yasmila, que creo que es algo que va de la mano completamente con esta carrera de nosotros. Porque si yo tengo este diamante y no te lo enseño y no te lo vendo, pues no pasa nada. Entonces, creo que sí, que aprendí mucho, mucho. Yo considero que tu carrera está siendo muy exitosa. A mí me parece que has incursionado en diferentes especialidades de la actuación. Gracias, Ari. En teatro, hemos estado conversando hasta ahora mismo de teatro, pero dentro de unos instantes vamos a estar conversando también de televisión y cine, porque por ahí también has ganado una serie de premios y has sido muy reconocida en estas vertientes. Muchas gracias. Porque Jenny Soria es tremenda sobre las tablas. Nave silenciosa, demorada en tantos mares sumergidos, cruzo puertos abocidos, yo retengo instantes que se han ido. Necesito irme para... Has incursionado en varios telefilmes, en televisión, por ejemplo, Polo Viejo, Reencuentro, Eclipse, pero hay uno que te marcó. Abre los ojos, mami. Sí, señora. Te marcó y explícanos por qué. Bueno, ese teleplay, yo estaba en primer añito de Lisa. Fue una de las cosas que te decía, que yo decía, ay, Dios mío, tengo que pedir licencia porque va a ser un buen tiempo, pero gracias a Dios todo salió bien. Fue con María Teresa Pina, que fue para mí la compañía muy grande, para el personaje de Mayra, que era mi personaje, era una adolescente que estaba siendo acosada sexualmente por el padrastro dentro de la casa. Este fue mi primer protagónico en la televisión, por eso para mí es tan importante. Y un protagónico también, bien, un personaje que hoy por hoy repite en ese teleplay y tiene mucho que decir todavía. Creo que es un tema en el que estamos también luchando, ¿no? Este acoso sexual. Y creo que muchas adolescentes también se pueden sentir identificadas. Por eso para mí es tan importante también con los personajes poder decir, poder marcar. Y fue mi primer premio también, mi primer Adolfo de Abrago. ¡Qué bien! En la actuación femenina en la televisión. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Y has tenido también la suerte de compartir y de ser dirigida por grandes directores. Se me ocurren una serie de nombres en tus películas, pero no se puede dejar de mencionar Insumisas. No. Entonces, porque Insumisas, además de ser, de tener una historia que es recurrente en tu vida. Exactamente, también, con el escándalo de la trampa. Exacto. De todas maneras, es una historia muy fuerte, basada en hechos reales, y que te trajo muchos regocijos. Entonces, ¿nos puedes comentar acerca del tema? Mira, con Insumisas, para mí es un regalo que significa mucho para mí emocionalmente. Por supuesto que Fernando Pérez es un director que respetamos y queremos enormemente. Pero, cuando yo era pequeñita o adolescente, me sentaba mucho a hablar con mi papá, que él adoraba lo que yo hacía como actriz. Y él me decía, tú vas a trabajar con él. Tú vas a trabajar con él. Y mi papá, bueno, pues pasó a otro plano en el año 2016. Y en el año 2017 se me presenta esta situación. Qué maravilla. Y para mí fue, llámelo como quien lo llame, pero para mí fue una señal linda que me dio mi padre. Y significa mucho para mí. No solamente a nivel actoral y con el personaje de Juana de León, que trajo muchas puertas abiertas para mí en el cine, sino en mi vida personal. Estuviste nominada. Nos gustó todo. ¿Recibiste el premio? Fue el premio caricato, notación femenina en el cine. Y yo creo que yo soy de esas personas que creen mucho en esto. Cuando las personas que más nos quieren no están en este plano, están trabajando en otros planos. Están trabajando en otros planos. Para que a nosotros nos vaya bien. Nos vaya bien. Pero eso nos falla. Para mí nos falla, porque lo he visto mucho, con mucha frecuencia, con mucha cantidad de personas. A mí me ha pasado mucho. Así es que estoy segura que sí. Hay otras películas que a ti también te han marcado. Por ejemplo, Abra Selfie, pero hay una de hace muy poco. Oscuros Amores. Oscuros Amores, que también te ha traído mucho regocijo. Háblanos. Con Gerardo Chijona, muchos regocijos, porque también de lo que te hablaba con Isabel Santos, cuando vi a Isabel también dentro del elenco, le di gracias a la vida, pero no solamente por Isabel, porque con Isabel compartía solamente una escena, sino con Luis Alberto García. Qué bien. O un compañero con una generosidad enorme, donde tuvimos que hacer escenas bien difíciles también, escenas eróticas, donde me dio toda la confianza extrema, donde yo hoy por hoy veo la película y digo, ay, Dios mío, cómo pudimos. No, pero creo que ahí estaba el reto también, estaba el arriesgarse. Y con Chijona, que me dio esta oportunidad con el personaje de Claudia. Es una película que realmente, te digo, quería que estuviera un poco más en los cines. Pero bueno, será para la próxima. Pero no puedo quejarme. No te puedes quejar. No me puedo quejar. Porque estuvo poco tiempo en el cine, pero las personas que tenían que verla, la vieron. Sí, señor. Y también fuiste nominada, gracias a esta película, por... En los premios platinos. En los premios platinos. De cine latinoamericano. Exacto. O sea, estar incluida en las actrices latinoamericanas, en general, y estar nominada en esa categoría, no sé. Sí, de reparto. O sea, actuación femenina de reparto. Es lo que hablábamos. Eso es la mayor bendición. Es que yo creo que sí. Es el mayor regalo. Ha sido bendecida. No importa que no se haya puesto mucho, de todas formas, la gente la va a seguir buscando. Claro que la va a seguir buscando. La va a seguir viendo. Y ahora, después que saque este programa, más, verás. Y hay otra película por estrenar también. Aislados. Aislados. Aislados, con Bárbaro Marín. Es una película de varias historias. Todas las directoras son mujeres. Y mi historia en particular la dirige Sailene Carbonell, que es actriz, y es su primer trabajo también como directora. Qué bien. Aislados. Estamos ya en espera de que pueda estrenarse. Hemos disfrutado también de tu carisma en videoclips. Has recibido premio en los Lucas Pop. En la actuación. Si eso existe. Sí existía. O sea, que has recibido una serie de premios en Cuba. Sí, en videos. Que tienen que ver con actuación. Premio Caricato, Adolfo Yaurado, también en los Lucas en actuación. O sea, yo creo que, chica, yo creo que, chica, te ha ido muy bien. La verdad. Te sigue yendo muy bien. Me sigue yendo muy bien. Si tú tuvieras que mandar un mensaje a las personas que, por ejemplo, están empezando o que quisieran ser actrices y no saben qué hacer o cómo hacer, cómo llegar, ¿qué les dirías? Creo que, ante todo, uno debe conocerse mucho, uno mismo, aunque esté en la etapa de adolescencia, que a veces uno dice, quiero ser actriz. Sí. Pero más que todo, conocerse, si quiero ser actriz, para de verdad ser famosa o para decirle algo al mundo, para dejar huellas bonitas, que es lo que también se hace en este trabajo. Creo que a veces podemos como que confundirlo con la fama y no con lo que yo quiero decir. Y quiero ser artista. Y si quieren ser artistas, entender por qué quiero ser artista y qué quiero hacer con todo esto. Creo que es lo más, que para mí es lo más importante. Y siempre, nunca, nunca rendirse. Creo que eso nunca falla. Rendirse. Si de verdad crees en ti, que es la primera persona a la que tienes que siempre hacerle caso. Porque a veces yo pongo en mi cuarto y digo, y recibes críticas de aquí, críticas de allá. Yo las escucho. Claro que se escuchan las críticas. Pero cuando yo estaba en mi cuarto sola, pequeñita, que quería hacer esto, nadie me dijo que quería hacerlo. Yo quería hacerlo, pero quería hacerlo para sentirme bien yo. Entonces, cuando yo hago algo y me siento bien yo, bueno, pues después empiezo a escuchar las críticas. Pero yo me siento bien. Bueno, pues es un consejo para aquellas personas que quieren incursionar en la actuación, que quisieran ser actrices y que a veces a lo mejor se sienten perdidas. También para aquellas personas que están empezando en el mundo de la actuación y puede que estén perdidas. Exactamente. Así es que muchas gracias por asistir a este encuentro. Por tu compañía, por tu linda energía conversando. Ha sido buenísimo conocer más acerca de ti. Estoy segura que los amantes de las artes escénicas hoy conocieron un poco más de Jenny Soria sobre las tablas. Te deseo mucho éxito. Igualmente para ti. En todo lo que venga. Sí, señora, que te voy a venir mucho más. Y las gracias por pertenecer o ser parte del arte en esta ciudad y en esta Cuba. Gracias a ti. Una fabulosa cubana. Gracias a ti. Que sea para las dos. Así despedimos con un hasta luego a la multifacética actriz Jenny Soria. Su formación en el grupo de teatro El Galón solo le daría excelentes herramientas para emprender un fructífero camino actoral. Con sus majestuosas actuaciones en radio, teatro, cine, televisión, shows, cabarets y otros espacios, nos reafirma que cuando nos gusta y queremos lograr algo con todas nuestras fuerzas, el límite es el cielo. Gracias Jenny por deleitarnos en cada uno de tus trabajos y gracias por esa modestia y humildad que te invade. Hasta una próxima vez. Jenny Soria. Gracias.